¿Y qué pasa, polinesios? ¿Cómo estáis? Un vídeo que no te diréis y estamos en un nuevo vídeo de Modern Warfare. Antes de nada, recuerdo, si te gusta este contenido, dale like, porque así yo sé que te gusta. Recuerdo que este contenido tiene muchas menos visitas que Apex, porque sé que Apex os gusta más. Apex va a seguir en el canal de la misma forma, pero esto es contenido adicional, así que si te gusta, pues mira, no te molesta nada, no te cuesta nada darle un buen like. Y si ya compartes, serías un lagarto despistador profesional. Adicional, dicho eso, esto es dos partidillas del modo 2 contra 2, el modo, creo que es este, tiroteo, el modo 2 contra 2 y para que no sepa, bueno, es un modo que hay 2 contra 2 y son 6 rondas. El primero que gane, el primer equipo que gane 6 rondas, gana. Son con armas aleatorias, cada 2 rondas se cambian las armas a todos por igual, o sea, todos llevamos la misma clase, digamos, la misma granada, la misma, todo. Así que nada, es un par de partiditas con DitaSan, tendréis su canal en la descripción, ella también va a subir otras dos conmigo, así que, pues mira, si queréis pasaros y darle amor, decís que venéis de mi parte y suscribíos también. Nos vemos en la partida. Pero no me ha salido. Voy a subir, en plan, yo lo de la vida. ¡Hola! ¡Puma! Venía detrás mía. Hostia, estoy ganado de vida, eh. Gracias por distraerle. ¡Hombre, la has distraído! La has distraído porque mira, estaba ahí y digo, ah, pues toma. ¡Hala! Hostia, el muslo, tú, el muslo. El muslo se lo deja guapo, eh. El otro te iba a puños, eh. Sí, 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 no, no. Vale, uno le he quitado la mitad de la vida a uno ya. ¿Uno muerto? Buenísima. Y queda el que no tiene vida. A puños voy. Voy a puños. ¡Vamos, vamos! ¡A puños! Yo también, eh. ¿Dónde está? No lo sé. Sí le he cegado. Muy lejos donde tiene que estar. Vale, lo estoy escuchando por aquí. Igual era yo, eh, que estoy aquí corriendo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Jejeje! ¡Me encanta, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! Y ahora... Me hace gracia como se te ve, que parece que estás en tan agresivo, en plan... ¡Ja, ja, ja! ¡Ven chuló, ven! ¡Ay! Voy a ir por la derecha. Vale, uno menos. Vale, yo creo que... Y el otro irá... El otro va por la izquierda, yo creo. ¡Uh! Por mi lado. Está justo debajo de los sacos esos. Ah, que lo estoy escuchando. Vale, vale, vale. Entonces está aquí debajo. Sí, sí, ha cruzado por ahí y es cuando me ha matado. Yo creo que... Igual está por arriba ahora, eh. Pero ¿cómo me escucha? ¡Puto! Podrás correr, pero no puedes esconderte. Bueno, en verdad sí puede, ¿no? Pero... La altura, tío. A ver si somos capaces de conseguir un 6-0. ¿Un 6-0? Un 6-0, sin palmar. Venga, va. Vale, voy por el medio. Voy a jugar una que no muramos nadie. Yo ya no lo he conseguido, ¿eh? Vale, uno menos. ¡Oh! Nada, escucha. Hazlo todo, ¿vale? Yo no quiero hacer nada. Tú no te preocupes. Ahí se me ha ido, pero digo... Yo no suelto el gatillo. Hasta que no me quede sin balas, yo no suelto. Hasta que tengo la pide de recargar. ¡Hostia, tú! Este tipo de arma me encanta. Porque ahora yo cojo, me subo aquí así. Vengo así y digo, venga, hasta luego. ¿Has visto? ¡Y sí! ¡Uh! He visto que la has matado y pensé que habías matado al que me estaba apuntando a mí. Está aquí, ¿verdad? Estaba subido ahí, sí. Claro, he visto justo que has matado a uno y no sé por qué pensé que le hayas matado a que nos estábamos mirando. Me ha encantado. Cuando le he matado, se ha pegado así la pared como diciendo... ¡Ah! ¡Ay! Me encanta, tío. No, pues este se me ha escapado. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡6-0! ¡6-0! ¡Nice! Joder, es que a cámara lenta parece que cuando sale te lo pides, es un huevo, ¿sabes? En plan, le disparas, no le disparo. Sí, 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 sí. Oye, 6-0. Te digo una cosa. De las primeras partidas que hemos echado a esta, la verdad es que varía un poco, ¿no? No has muerto, ¿eh? No he muerto. ¡9-0! ¿Qué arma es esto? Ah, esto es una escopeta, ¿eh? Y este mapa tampoco me lo conozco. No, no. Escopeta R9-0. Ese guión 0, la verdad, es un poco inútil ahí en el nombre, ¿no? Pero... Vale, cuidado. Vale, voy contigo. Estoy aquí contigo. Esto no sé por qué me da a mí, que van a estar atrás del mapa agachados. Vale. Vale, le veo por detrás. Ah, están ahí, mírale. Vale, uno menos. ¿Me va a matar el otro? Me ha aturdido. Ah, no. Vale. No me ha aturdido él. Me ha aturdido yo mismo. Oye, porque te gustan los riesgos. Es que vivo al límite y digo, mira, va a ser muy fácil matarle, así que pues mira. Me aturdo y así le doy un poco de ventaja. Es que me ha matado otro por detrás. ¿Qué te ha pasado? Ah, que me ha dañado, que me ha dañado aquí el don gato. Vale. Voy por su lado, ¿eh? Les estoy dando la vuelta. Me ha matado, ¿eh? Buenísima. Tiene que estar arriba el otro, que yo creo. No tengo ni idea de dónde, coño, está. Hola. ¡Hostia! ¡Qué susto! No se habla ahora, se me ha olvidado. Yo qué susto me ha dado, puta. Mírale. Me ha dado los buenos días. Que de una, ¿eh? Y a mí también. Me he atacado yo. Y luego disparo yo y dirigí a Márquez, ¿sabes? Impresionante. La fal. Cuidado con esto. Cuidado con esto. La fal en Black Ozone me encantaba, tío. Y... Aquí... Por arriba hay uno. Vale, estoy aquí por la izquierda. Vale. Tiro a granada, a ver si se la come. Vale. Vale, está por aquí atrás, ¿eh? Lo he visto. ¡Ah! ¿Dónde estaba yo? Arriba metido. Arriba, arriba, arriba. Ahí. Espérate, espérate. ¡Ah! Atrás, arriba. Ah, vale. Eso... Eso explica muchas cosas. Atrás, arriba, que arriba. Hombre, arriba. Claro, cuando te viste a subir para arriba, digo... No, 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 no. Hostia, me ha dejado el pecho... He fallado yo mucho este primera. Al elfagansé... Me ha dejado el pecho un poco roto. Hostia, hostia, hostia. Soy malísimo con este arma, ¿eh? Por favor. Hostia, me he ciego yo mismo. ¡Uh! Casi me he ciego yo mismo, tío. Otra vez. Yo no soy de tonto, ¿no? Estás de todo. ¡Vale! Buena. ¡Nice! Me gusta. ¡Ay, la kid! Casi me he ciego yo otra vez, ¿sabes? Estaba mirando a mí. Es que estaba yo ahí en la otra columna del otro lado. Sí, sí. Así, así. Así tiene que ser. Así. Comunicación. Esto me gusta. Vale, voy por la izquierda. Vale, hay uno por la izquierda. Me ha reventado. Me ha dado headshot. Como siempre, el headshot de este juego está súper mega ultra alto. ¡Odio! No voy a hacer comentarios. El cuerpo del personaje ha saltado y todo ha volado. No voy a hacer comentarios. Ha volado el personaje y todo, tío. No, no asumes, ¿eh? Porque no hace falta. ¿El qué? ¿Qué pasa? Vale. Estamos uno contra uno. ¡Vale! ¡Nice! Es que partió el tobillo, o sea... ¡Ay, me gusta, tío! Del tobillo a la rodilla se lo ha dejado reventado. Mira, 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 mira. ¡Pa, pa, pa, pa! Adiós, rodillas. Ese ya no anda más en su vida. Se la he fulminado. A mí... A mí es que me gusta dejarte lo difícil. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Me gustan los retos. ¿Vienen por la derecha? Puede ser, ¿eh? No, aquí venía uno. ¡Hostia, qué susto, coño! ¡Somos del mismo bando, dice! Arriba, arriba, arriba. En el medio. En el cubito del medio. ¿Dónde coño está, tío? Estaba en el cubo del medio. ¡Eh, te he escuchado! ¿Dónde va? ¡Qué buena! ¡Pimpollín! ¡Pimpollín! ¿Qué sería de mí sin verte en la última baja? Hombre, que... Estoy fuerte ahora. Estoy fuerte. Estoy motivado ahora mismo. Voy con revolver. Estoy todo loco. Solo es calentar. Estoy todo loco. Voy con revolver, ¿eh? Toma. ¡Uh, el revolver me flipa! Mira, 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 mira. Mira, mira, a ver si... ¡Ah, no sale la otra, tío! Es que la otra le pega un mochazo en la frente. Menú a foto. Ha salido en 4K a la foto, ¿sabes? ¡Adiós! ¡Uy, madre mía, la pipa! ¡Será maravilloso! Vale, tienes una ahí, tienes una ahí... ¡Y yo, detrás! ¡Ah! Me ha puesto nervioso. Llevaba... Llevaba una hora. Para arriba o abajo, para arriba o abajo. Recargando. Para arriba o abajo. Yo lo he hecho fatal, tío. Yo lo he hecho fatal. A la francesa me ha partido el pichu. Me ha partido el pichu. En dos pa' dos siempre suelen ser todos gabachos. ¡Joder, tío! O alemán. Una de dos. Oye, oye, oye. A ver, eso me parece injusto. Le he dado dos tiros. Él me ha dado dos tiros. Yo no le he matado y él me ha dado tres. Ah, vale. Me ha dado tres. ¿Y por qué me ha dado tres? Eso es injusto. Me ha dado una pala más. Ojo, ojo que se pone la cosa interesante. En ronda final, a Franco. Pues toma. Llévate esa. Anda, majo. Pues toma. Me encanta. Mira, mira. Toma. Mira. ¿Que tú también quieres? Mira, al borde, chaval. Me ha encantado. Menos mal que estabas tú aquí, ¿sí, no? Ay, 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 ay. Bueno, antes ha jugado tú mejor. Ahora me he venido arriba. Me he motivado. Es calentado, es calentado. Chau. Me.